bienvenidas amigas y amigos a otra emisión de la casa de la fotografía de nuestro canal de youtube es una emisión especial porque estamos en nuestra semana aniversario un año querido amigo sanito ruiz aquí compartiendo formando generando comunidad en fin muchas cosas bonitas con cómo lo ha vivido este tiempo amigo qué tal amigos qué tal a nuestros oyentes saludarles pues muy bien la verdad es que seguimos ahí después de toda una vida haciendo lo mismo seguimos rqr ahí dándole no pues bien teníamos estas ganas de compartir la ilusión de la celebración de preparar una actividad así extraordinaria les ofrecemos ahí pues eso unas condiciones especiales de acceso subir algún artículo así novedoso que despierte un poco las ganas de fotografiar y de practicar y de conocer y de comprender y aquí estamos de nuevo después de este año de tantas cosas bonitas de tanto compartir de tanta ilusión y de tanta vocación como tenemos por por la docencia verdad sí claro de hecho no hay mejor manera de celebrar que justamente de compartir con la comunidad y entregar conocimiento hoy día vamos a hablar de fotografiar aves en este estilo siempre que hemos adoptado la casa que es la formación desde la experiencia cierto o sea no es que le damos parte artículo y repliquemos lo que dice ahí sino que de lo que hemos aprendido en terreno vamos sacando algunas lecciones las vamos compartiendo con la comunidad pero antes de darte el paso para que nos hagas la introducción ahí recordar a nuestros amigos que producto de la semana de aniversario tenemos ahí una oferta interesante para quienes quieran entrar a la suscripción anual de la casa la fotografía con acceso a lo que hoy día son 13 cursos donde hay más de 100 horas formativas donde hablamos de fauna de paisaje de composición de fotografía de viaje de proyectos de autor y macro y alguna cosa más que formación de jueces también el que me faltaba así que está pueden encontrar el código acá abajo en la descripción cuál es y con ese tienen un acceso bastante un precio bastante interesante creemos nosotros para poder estudiar con nosotros durante el año ahora sí amigo mío cuéntanos un poco de qué va el vídeo de hoy sí pues como decías tú como adelantaba nuestra formación no replica ninguna es decir son digamos consecuencias propias de ir impartiendo esta formación a lo largo de los años ir introduciendo cambios y mejoras con constantemente ir también buscando nuevas estéticas nuevas aplicaciones siempre también desde una cosa que nos diferencia bastante de otras formaciones que es el trabajo en los encargos de trabajar para agencias de stock en estar en un nivel laboral muy elevado de forma que conocemos muy bien los requisitos editoriales los requisitos de estas agencias en cuanto pues a cómo tiene que ser ese fichero qué calidad tiene que tener cuántos megapíxeles que ópticas bueno tenemos esa experiencia de constantemente a modo incluso de rutina remitir al mes miles de imágenes o por encargos o por agencia entonces pues es bueno que estamos al día en estas cosas que que las noticias nos llegan a través de los de esta demanda de ahora lo que necesitamos es esto y no queremos este tipo de equipos y este tipo de procesados no los queremos y tiene usted que declarar si usted ha retocado porque nuestros clientes lo quieren saber estas cosas no que lo hacen interesante y por otro lado pues esta parte más como diría yo de compañerismo de compartir de estar en un curso de las preguntas que te hacen a lo mejor es a esa parte no la tienes tan desarrollada porque pensabas que el curso tiene que ser un poquito más avanzado y a lo mejor no tocas esa parte y dices bueno pues vamos a mejorar esto porque probablemente en el siguiente también vengan personas sin experiencia previa y las primeras diapositivas te pueden centrar mucho a la hora de comenzar bueno amigos ya vienes hace poquito justamente saliendo un curso de fotografía de fauna de aves específicamente en height así que viene fresquito para contarnos si te quieres si te parece pasamos a la presentación vamos allá vamos muy bien pues claro en una hora nos da tiempo dar un curso completo pero si nos da tiempo para resumir lo esencial para ir un poco a lo básico lo fundamental esos consejos que a lo mejor jamás pensamos que simplemente pues no sé cogemos nuestra cámara nos ponemos a tres fotos de aves son una serie de reflexiones para ponernos en el camino de pues todo el momento la acción la luz este tipo de cuestiones he cogido una foto así como tú estás un poco ya trabajada no para que nos dé idea de que bueno pues si somos capaces de llegar a esto pues no va a ser muy sencillo hacer pues aves posadas o aves volando sin este pico de acción de despegue donde donde hay donde es más impredecible bueno pues enseña un poco ese pico ese máximo que podemos aspirar estos contenidos que vamos a ver están extractados desde nuestros cursos que pues tratan de ser lo más completo posibles son muchas horas de formación en cada curso de hecho por eso hay un fauna uno y un fauna dos y un paisaje uno y un paisaje dos y una composición así a veces hasta tres cursos y algunos de ellos duran ocho horas siete horas y media pues porque porque hemos querido ser exhaustivos es decir hemos querido tocar todo tipo de técnicas estéticas de forma pues que no limitemos el crecimiento de los autores y que siempre va a haber después un curso complementario de otra disciplina que cuando se te acaba el contenido y tú quieres seguir pues dices oye pues no sé ya me he visto un poco paisaje fauna pero quiero componer mejor pues siempre vas a tener algo un poco más más dedicado a ello bueno ahí vienen un poco los enlaces para acceder sobre todo a los de fauna este en concreto lo que vamos a ver hoy está muy enfocado a aves muy orientado a la fotografía de aves pero nuestros cursos de fauna pues hablamos de pues de fauna vertebrada en general ya sea mamíferos ya sean anfibios sean reptiles por supuesto bueno antes de empezar desde luego mis primeras palabras siempre son conocer a los sujetos conocer la etología la biología porque hay personas que ni siquiera saben en qué hábitat pueden encontrar estas especies no a lo mejor queremos fotografiar águilas y no pensamos que si estamos cerca del mar lo que vamos a ver son águilas pescadoras o águilas marinas o pigargos pero no pues animales más forestales o más de hábitat montañoso así que la biología la etología ayuda mucho conocer el canto de las aves su dieta los hábitats que tienen preferencia por ellos todo este tipo de conocimiento nos viene bien siempre luego además hay muchas personas que cuando salen a fotografiar aves se olvidan del riesgo que supone nuestra presencia muy cerca del sujeto entonces hay personas que dicen ay encontré un nido qué bonito de picaflor voy a ver si me acerco aquí pongo unos flashes y de repente el picaflor dejó de venir pues claro antes de tener una mala experiencia que nos va a desilusionar que nos va a desanimar que a lo mejor nos aparta un tiempo de la fotografía y nos va a dejar para la vida para toda la vida un mal sabor ahí un mal sentimiento pues es mejor formarse un poquito y aprender lo que es la ética y que ninguna foto justifica el daño al sujeto en mi opinión entonces tener ya ciertos posicionamientos sobre lo que sí haré o no haré y hasta dónde llegaré suele ser muy interesante antes de empezar en serio esta actividad normalmente las técnicas de fotografía de aves las podemos dividir en rececho es decir nosotros nos vamos a desplazar activamente en busca de los sujetos vamos a ir caminando, vamos a ir en un vehículo, vamos a ir en una bicicleta, vamos a ir en un tractor que cuando están labrando los campos pues los animales no prestan especial atención porque es lo que ha pasado año tras año o día tras día durante mucho tiempo y no les llama la atención pero en esta circunstancia, dime, dime qué buen dato el tractor, nunca se me había ocurrido sí, 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 o no sé, las personas que tienen animales al campo, los pastores tú te metes en medio un rebaño de ovejas y encima las ovejas se suben a veces los picabueyes estos a picar ahí los parásitos de las ovejas y ahí te acercas y no eres tan evidente tu presencia no es tan evidente, eres un pastor más, por decirlo de alguna manera bueno, pues en estos casos lo que sucede es que tenemos que improvisar bien y tenemos que detectar muy rápidamente lo que no nos gusta de la imagen porque no tenemos ese control de haber preparado un lugar, saber qué fondo tenemos qué luces vamos a tener a lo largo del día como nos estamos desplazando, pues el espacio que recorremos nos va planteando situaciones novedosas entonces la orientación de la luz no la decides tú, la decide dónde te se posa ese sujeto con respecto a dónde estás tú, si hay obstáculos visuales si hay por ejemplo una planta que te tapa parcialmente al ave y no te gusta así o al revés bueno, pero a la vez no hay nada preparado es decir, la naturalidad en la escena pues es absoluta porque simplemente se improvisó el acecho es esperar al animal donde puede desarrollar buena parte de su actividad o bien porque hay un bebedero o bien porque estás en un posadero que utilizamos ya a menudo en el caso de las grandes rapaces o donde le hemos atraído mediante agua, mediante unas semillas es decir, es previsible su presencia y es controlada su presencia porque yo ya estoy preparado en esta disciplina de esperar al animal en un lugar se incluye el fototrampeo es decir, el fototrampeo no te desplazas lo dejas preparado, lo dejas ubicado entonces a la hora de resumir mucho estas técnicas pues lo hemos dividido en las bases que son rececho y acecho normalmente cuando nos vamos a buscar aves para fotografiarlas debemos saber pues que el oído lo tiene muy poquito desarrollado el olfato nada en general, también hay alguna especie que es la excepción pero depende mucho de la vista del sentido de la vista entonces intentaremos no hacer movimientos bruscos no mover especialmente las manos que es lo que más les amenaza lo que más sienten y lo más móvil que tenemos o sea, como movemos las manos no movemos la cabeza ni movemos la espalda es lo que más extendemos y con lo que más gesticulamos y si nos vamos a esconder con una red de camuflaje o dentro de un escondite o de un hype pues ahí ya nos hurtamos nos escondemos a su presencia y no vamos a desatar la huida o no vamos a despertar esa desconfianza tendremos pues más comodidad podemos llevar más equipo más pesado desplazar más peso porque claro normalmente llegas en un vehículo muy cerca de estos de estos escondites entonces te puedes llevar venga me voy a llevar dos trípodes con dos cámaras con dos lentes distintas y me voy pasando de una a otra bueno pues es mucho más cómodo desde luego y sobre todo pues qué posaderos voy a poner porque donde ponga se van a poner las aves o sea que lo puedo elegir yo y cómo son los fondos que hay detrás si está cerca está lejos pues claro colocas tú los posaderos puedes ponerlo más arriba más abajo más a la izquierda más a la derecha el control es mucho mucho mayor estos son pues el aspecto que tienen algunos escondites uno es un jadid fijo en la fundación Victoria Laporta donde comentabas que hemos dado el curso este fin de semana es un jadid para mamíferos con cristal espía y ahí también se fotografía muchas aves es decir con la espera de los mamíferos es larga hay que tener más paciencia es más tediosa además se puede frustrar porque te huelan porque ese día el viento venga en dirección opuesta a donde estás tú y te detecta entonces hay una piedrita en el suelo hay unas ramitas ahí detrás donde también colocamos algo de semillas algún alimento muy concreto para algún ave y entonces pues parece que la espera se hace más divertida o está haciendo pajaritos y de repente pum apareció un jabalí o apareció un muflón la de al lado es un jadid con cristal espía para águila real y ahí estamos con un teleobjetivo esperando a que se pose el águila real el estar espía nos permite movernos un poco dentro del hype porque no nos detectan desde fuera no se nos ve y además tiene esa mayor insonorización hay un elemento en medio pues que evita que el sonido se disipe con mayor facilidad es como una barrera al sonido y les llega pues muy mitigado más silenciado y la foto de abajo es la ventana de mi casa con un bebederito delante con el 4028 y la cámara preparada para en cuanto se pose un pajarito en la piedra o en las ramitas las dos o tres ramitas que tengo preparadas poder hacer fotos pues un coche es un hide una casa es un hide una maleza con una red de camuflaje es un hide aunque sea de fortuna si hacemos un hide fijo pues claro puede tener materiales más resistentes cuanto más tiempo lleva montado también más más especies lo visitarán cuanto mejor lo mantengamos mantener lo que significa pues renovar el agua completarla cuando se vacía un poquito para que la línea del fondo no se note y las fotos queden mejor las semillas poner poquita cantidad muy a menudo pues más especies van acudiendo sobre todo la base de mi trabajo con la fauna es el agua trabajar con agua que vengan a beber luego el hide lo suelo impermeabilizar es decir me gusta fotografiar cuando llueve y no tener esta sensación desagradable que te gotea el techo te va a mojar la cámara te va a mojar el equipo voy a guardar esto a mí me gusta pues eso poner una especie de cobertor de chubasquero encima de mí y saber que no me voy a mojar ahí dentro el cristal espía que nos va a permitir estar más próximos a la fauna movernos hacer los seguimientos en vuelo sin que vean que se mueve el objetivo y luego al movernos también podemos movernos un poquito dentro del hide para elegir el fondo que hay detrás del ave en caso de que tenga un fondo así un poco variado nosotros fuimos pioneros en el uso de estos cristales espía hace más de una década lo utilizamos por primera vez en España y las primeras veces en Europa y en el mundo y encontramos un cristal espía de una calidad muy buena que todavía se sigue usando aquí hoy en día en la inmensa mayoría de hides fijos que es la marca Reflectasol y como además aquí hay una cristalería en Alicante que envía a toda España son muchísimos los hides lo sé porque voy a menudo y me dicen que desde que yo empecé pues menudo la demanda como ha subido el uso de alimentos sin embargo pues requiere de más conocimiento y de precauciones entonces no lo recomendamos salvo que haya una experiencia hay una asesoría o haya ya una práctica y entonces pues según el tipo de alimento la cantidad lo adecuado que sea para algunas especies hay alimentos que son muy dañinos para algunas especies se usa por ejemplo por poner un ejemplo de forma muy desmedida la manteca de cerdo es una sustancia grasa de origen animal que sí que a las aves le gusta porque es muy calórica y sobre todo en invierno pues detectan que ese alimento les viene muy bien pero hay que verlo adecuado que es para algunas especies en concreto y cómo se preserva ese alimento pues esto es un poco lo que venía diciendo que controlamos la escena sabemos qué fondo tenemos lo único que no sabemos es qué sujeto va a venir pero nos podemos anticipar porque seguramente oímos el canto o se puso una ramita por ahí detrás y intuimos que en cualquier momento viene al lugar a beber entonces tengo ese dominio de tamaño fondo sujeto posadero incluso a veces la luz según en qué momento del día viene pues yo ya sé pues que en el amanecer y en el atardecer tengo luz suave porque el sol se oculta detrás de los árboles y se queda pues esta luz más repartida el dominio es muchísimo mayor es importante también sobre todo este tipo de fotos pues sobre todo porque tú vas a colocar el posadero entonces puedes decidir según la distancia a la que la coloca colocas ese posadero pues qué tamaño van a ocupar algunos sujetos en ese encuadre entonces las aves que miden pues 14, 15, 16 centímetros hay una fórmula que es esta que muestro aquí pues que te permite saber cuánto ocupa en el plano focal cuánto va a ocupar en tu sensor o en el caso de personas que estén todavía trabajando con película cuánto va a ocupar el sujeto en su encuadre en su película esta es la fórmula bueno también sirve por supuesto colocar una referencia es decir si el ave abulta como una piña como una ramita que encontramos allí pues la ponemos y nos hacemos una idea del tamaño que va a tener lo metemos en el jade lo enfocamos lo encuadramos y decimos ah mira esto es lo que ocupa voy a acercar el posadero porque quedó muy pequeñito o queda demasiado grande voy a alejar el posadero si no tenemos esa opción o porque vamos solos o porque vamos con el tiempo muy justo pues tenemos esta fórmula es decir la fórmula expresa el tamaño que va a ocupar el sujeto en la imagen es este o es el tamaño real del objeto en milímetros cuánto mide pues ese ave pues 14, 15, 18 milímetros perdón 180 sería 14, 15, 16 centímetros que sería 140, 150, 160 milímetros hay que convertirlo todo a la misma unidad de medida f que es la focal que vamos a emplear pues un 300 milímetros un 200 milímetros un 400 milímetros y d finalmente es la distancia a la que voy a colocar ese posadero entonces si tengo estas variables ya conocidas que es el tamaño del objeto la focal que empleo y a qué distancia tengo ya un posadero porque no lo puedo cambiar porque es un hide de otra persona por ejemplo es un hide de estos que uno paga y va allí y hay un posadero y no lo puedes tocar lo que sí puedes decir con esto es lo que puedes saber es el tamaño del sujeto en la imagen es decir cuánto cuánto va a ocupar ese sujeto en mi foto pues un águila pues si mide 80 centímetros son 800 milímetros pues lo añado en la fórmula y al final me va a decir pues ese águila con esta distancia con esta focal va a ocupar en tu fotograma pues 20 milímetros por ejemplo y ya lo conoces pero lo más usual es despejar de esta fórmula la distancia es decir si lo que quieres saber es a qué distancia quiero colocar un posadero del escondite donde voy a estar pues despejo es decir si tengo la fórmula donde t es la variable pues despejo es decir subo multiplicando d paso dividiéndote ya lo tengo de distancia es igual a o por f dividido por t entonces la distancia será igual a en el caso de un ave de 15 centímetros 150 milímetros por 400 milímetros que es mi focal dividido por el tamaño que quiero que ocupe imagínate que quiero que ocupe 12 milímetros pues aquí me da 5000 milímetros que son 5 metros debo colocar el posadero a 5 metros de mi objetivo o del cristal del height porque mi objetivo va a estar muy cerquita cuando estoy con un 400 milímetros y cuando el ave mide esos 150 milímetros entonces te aseguras pues de que la rama no aparece cortada en este caso cuando viene este tamaño de ave claro si de repente aparece aquí un ave mucho más grande pues te fallan todas las fórmulas y si tienes un objetivo zoom que ahora hablaremos de ellos pues todavía tienes un margen de maniobra pero si es una focal fija y no tienes ningún accesorio pues es lo que tienes si tuvieras un convertidor de focal lo puedes quitar pero si estás con la focal sin ningún accesorio pues simplemente tienes que cortar el posadero por algún sitio entonces para prevenir esto es por lo que hago esta reflexión de conocer el tamaño de la especie la distancia a la que pongo el posadero y cuánto quiero que ocupe mi fotograma sobre las claves estéticas que es también igual de importante es decir si quiero imágenes de impacto visual pues voy a pensar en el fondo cómo se va a plasmar ese fondo normalmente en fotografía de aves se intenta que no resulte distractivo es decir que pues o que esté desenfocado que tenga unos valores tonales que no que no sean muy extremos que no haya mucha información ahí entonces se suele intentar que el sujeto sea el ave salvo que el fondo aporte valor a la escena y entonces pues nos hable del hábitat o nos hable de algún elemento con el que va a dialogar compositivamente ese ave y entonces pues sí entonces voy a añadir esos elementos o ese detalle en el fondo pero en muchos casos lo que queremos es mostrar el ave solo y disociarla del entorno para que se le vea bien del posadero hay que decir pues que sea bonito que sea acorde al hábitat y al tamaño del ave entonces elegiremos algo del propio medio natural que tenemos alrededor alguna ramita inerte con líquenes o una piña algo que podamos utilizar o bien utilizar la vegetación que hay alrededor por ejemplo la vegetación natural pues poner el haida a una distancia de una planta que en primavera florecerá en otoño fructificará y pueda aprovechar esa planta como posadero natural luz es una cuestión de paciencia de elegir muy bien los días ver bien el pronóstico del tiempo hoy quiero día nublado porque quiero luz suave mañana quiero un sol intenso una luz dura entonces con el pronóstico del tiempo me voy ayudando y luego a lo largo del día esos momentos diferentes donde la dirección de la luz va cambiando el color la calidad de la luz se va cambiando y de esto hablaremos un poquito más un poquito más bueno ya tenemos aquí tres de esos factores fondo posadero luz y la siguiente sería la actitud del animal que puede ser por ejemplo que está de espaldas entonces dices bueno pues no veo lo que yo quería del animal estoy esperando aquí un montón para verle el pecho rojo este que tiene pecho rojo y si se pone de espaldas pues no lo veo entonces debo esperar esa acción o esa pose del animal que estoy esperando de repente pues se hiergue se pone de lado me mira todo esto pues hay que anticiparse un poquito para asegurarse de que lo podemos fotografiar bien y para pues claro en las claves estéticas como no pues aquellas personas que ya han estudiado un poco más de composición o que tienen más conocimientos o que los van a tener los van a ir aplicando como extra a estas ecuaciones a estas combinaciones entonces fundamentalmente cuando vemos bien el ave cuando el ave llama mucho la atención pues es porque pues el posadero es sencillo en este caso ha nevado ha nevado en una de las rocas del posadero perdón del bebedero hemos puesto ahí una roquita nevó se quedó en la nieve se puso el pajarito esperamos la actitud el pajarito levantó la cresta oyó un canto en el bosque y le llamó la atención esa mirada tan viva tan expresiva y un fondo muy desenfocado la estética que da pues una focal fija un diafragma muy abierto y un fondo muy lejano esta estética de fondos desenfocados es muy común en la fotografía de fauna en general y de avifauna cuanto más pequeña la especie pues casi siempre más desenfocado queda el fondo o cuanto más luminosa es nuestro teleobjetivo nuestra focal más desenfocado queda el fondo pero también hay un factor que es a qué distancia se encuentra ese fondo entonces pues suele ser muy buscado es decir conozco muchísimas fotos fotógrafos de fauna que enseguida que ven un fondo muy desenfocado dice que fondo más bonito me gusta ese fondo es algo que tenemos que tener muy en cuenta ¿cómo se logra? pues si vas a fotografiar mucha fauna nos vamos a plantear adquirir un teleobjetivo luminoso un teleobjetivo con un diafragma máximo que tenga un número F mínimo muy pequeño del tipo F28 o F4 este número F lo que expresa es la apertura máxima del diafragma son diafragmas pues muy abiertos y eso implica que las lentes frontales de estos teleobjetivos son grandes entonces son teleobjetivos pesados pues que requieren un tipo de potencia en la batería de nuestra cámara para moverlos y lo que van a digamos su ventaja es la enorme calidad óptica tiene una calidad óptica enorme muy buena podemos combinarlo con convertidores de focal podemos hacer muchas cosas con este objetivo porque a igual construcción que un objetivo zoom llevan muchos menos elementos ópticos y que encima no se van a desplazar son fijos y su calidad es muy superior bueno pues estos objetivos luminosos lo que hacen es que aunque el ave esté a muy pocos metros de distancia del fondo ya aparece desenfocado si utilizo la focal a su máxima apertura de diafragma es decir el menor número f que nos permite pues un 300 f28 a f28 o un 600 f4 a f4 entonces aunque tengamos una focal variable con un f mínimo elevado por ejemplo imagínate que compraste pues un 150 500 y su f mínimo es 6 con 3 o 5 con 6 o f8 lo que tengo que hacer es esforzarme más en buscar fondos lejanos es decir ubicarme o yo cuando voy haciendo rececho o el hide cuando hago acecho de forma que detrás del sujeto pues a un kilómetro por poner un ejemplo muy 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 fuerte muy muy extremo a un kilómetro está la ladera de una montaña de enfrente que quedó desenfocada detrás del posadero bueno pues entonces voy a saber que aunque mi número f no sea tan tan abierto tan un valor tan mínimo aunque no me haya gastado el dinero en un teleobjetivo tan luminoso pues ese fondo va a parecer muy desenfocado y el efecto va a ser que tenga uno de estos teleobjetivos aunque no lo tenga entonces es interesante antes de fabricar un hide en un sitio o de colocarlo allí hacer unas pruebas es decir poner ahí una ramita sentarnos allí con nuestro teleobjetivo sin el hide todavía porque son prácticas son pruebas y probar nuestro objetivo a 5.6 que sucede uy que el fondo queda con mucho detalle y si lo oriento hacia allá con ese otro fondo más lejano mira que ya me gusta y a f8 pues todavía se ve bien y a f11 ya no aquello ya empieza a ver esas manchas que me van a distraer mucho bueno pues ahí hago esas pruebas pero sobre todo sobre todo la exigencia que vamos a tener es que si nos gustan estos fondos esta estética de fondos desenfocados es que frecuentemente vamos a trabajar vamos a fotografiar con estos ajustes de diafragma muy abierto entonces voy a tener una profundidad de campo mínima de apenas milímetros cuando fotografío un ave a poquitos metros del hide entonces me tengo que acostumbrar a enfocar muy cuidadosamente en el ojo del ave o la parte del ave que yo quiera resaltar porque es posible que lo que quede ya un centímetro por detrás de ese punto de enfoque ya no tenga nitidez y por eso hacer esas pruebas porque a lo mejor pues tengo no sé yo por ejemplo un 4028 pero cuando encuentro un hide preparado para estas focales de 5.6 y el fondo está realmente lejos puedo fotografiar a 5.6 teniendo el mismo efecto de fondo desenfocado y más profundidad de campo en el sujeto que a f2.8 y los fondos yo es algo que miro mucho esto por ejemplo que es el rececho que es caminar y de repente aparece un pedrojo y está aquí en este arbusto con sus vallas pues los fondos aunque lleve 408 luego tengo que ver el resultado este fondo no es tan uniforme como otros que hemos visto o que vamos a ver en esta presentación en este caso está lo suficientemente desenfocado y no hay ese cambio tonal tan brusco como para que me pueda servir y la pueda utilizar pero yo suelo ser muy crítico con los fondos porque ya digo que en este tipo de fotos uno mira donde está posado la ave el propio sujeto que hace y cuál es su actitud y cómo es el fondo y cómo es la luz aunque en este caso no puedo hacer nada porque voy andando y es la que tengo sobre la luz pues es interesante que tengamos la paciencia suficiente es decir el tiempo prolongado en ese escondite para disponer de esas variaciones que nos va a ofrecer la luz que antes de salir el sol es luz suave fría salen los primeros rayos de sol y es luz dura lateral después sube el sol y tengo luz cenital dura más blanca menos cálida y así va variando a lo largo del día y puedo tener incluso luz de contra en las últimas horas del día según la orientación que haya previsto para esos posaderos yo siempre paso el día en los heights es decir esto que hacemos en los cursos intentamos que las personas que se quieren iniciar tengan cierta comodidad y entonces vamos a recogerles pues pasan 5 o 6 horas les recogemos salen de height pueden ir al baño pueden comer agua caliente pueden en fin y cambiar de height y tener una experiencia más rica y más variada pues yo no lo hago yo me meto en un escondite antes del amanecer y salgo de escondite cuando oscurece entonces tengo pues todo todo tipo de opciones con respecto a la luz que se dan en ese lugar así que hay que repetir experiencia hay que volver un día nublado hay que volver en otro día que vamos a tener una luz cambiante un día con nieve donde la luz rebota mucho desde abajo y puede estar mucho más repartida y luego es muy importante nuestros conocimientos sobre cómo interactúa por ejemplo la luz entre el sujeto y el fondo hay veces que la luz ilumina al fondo y el sujeto pues porque está en sombra por ejemplo de un árbol que hay cercano quedó en sombra y entonces queda menos resaltado pero la silueta puede ser muy interesante y muy misteriosa o al revés otras veces tenemos luz en el sujeto y el fondo quedó negro y entonces el sujeto se ve como muy resaltado bueno pues tenemos que ir conociendo esas cualidades de la luz y cómo interactúan a veces estamos en un hike que entras y dices uy que luz que luz tengo yo ahora aquí no me gusta mucho pero luego a lo mejor dos horas después se transformó repentinamente o aparecía una nube tapó ese sol y se hizo suave la luz y de repente cambió toda la escena la luz por sí misma no es un elemento compositivo no se habla de la luz en los elementos de la composición pero digamos que es la que ejemplifica o es la responsable de ese elemento que es el tono son los valores tonales entonces este esquema tonal de nuestra escena irá cambiando a lo largo del día tendremos más luz en el posadero y en el sujeto otra luz distinta en el fondo luego cambiará y tendremos esas opciones esos distintos resaltes que se van a producir del sujeto con respecto al fondo este día pues fue una suerte que no hubiera viento y entonces el reflejo se ve con con notable nitidez se ve con mucha nitidez no sé si tanto como para darle la vuelta a la foto que yo creo que no que no colaría pero es para que veamos que en la escena de la izquierda pues hay una condición de luz en la que el sujeto no está especialmente resaltado en la que la luz no incide especialmente en el sujeto y sí que vemos la segunda donde es al revés es decir el fondo quedó negro es el bosque donde no penetra la luz porque las ramas ya de los pinos pues no lo permiten y quedó muy oscuro y es el sujeto y el posadero los que tienen esa intensidad de luz y claro pues la escena cambia notablemente quería dedicar también como hice en el curso presencial y como hago en la mayoría de cursos a este concepto de la acción la acción que normalmente no empezamos por ahí porque bastante tenemos a veces con enfocar exponer y encargarnos de la técnica pero con la práctica viene la soltura viene la la precisión y en este momento pues cuando ya no sé hemos hecho miles de aves estáticas en nuestros posaderos pues de repente decimos oye he visto por ahí unas fotos de las pájaras volando salpicando agua como se hace esto lo primero desde luego es rapidez a la hora de reaccionar a la hora de enfocar a la hora de apretar el disparador y la precisión para no cortar la cola en ese momento que todo sucede de golpe no cortar las alas bueno entonces estos instantes que vemos duran duran décimas o milésimas de segundo y sin anticipación va a ser muy difícil que que podamos captarlas en muchas de estas fotos yo ya he disparado mis tres o cuatro primeras fotos porque intuyo que el ave va a despegar que va a salpicar gotas de agua pues ya estoy preparado ya estoy disparando incluso y desde luego si lo has visto por el visor anda ya ya que se mueve ya lo has perdido o sea si tú ves que se mueve entre que aprietas y dispara y reacciona al equipo pues lo hemos perdido y aquí dejo un enlace a nuestro canal de youtube sobre fotografía de aves en nuestro jardín con este de la ventana que puede complementar un poco o la presentación de hoy es decir que aquella persona que diga oye esto me está gustando bueno pues oye mírate este otro este otro vídeo aquí sobre la peladita José Benito va a aparecer un enlace ahí donde pueden pinchar y van a poder tener acceso a ver este vídeo maravilloso más sencillo aún así no se nos olvida mira que secuencia puse aquí pura acción bueno una de las cosas que van a descubrir aquí ya digo no hay espacio para contarlo todo de hecho ya está durando esto igual más más de lo que teníamos previsto pero bueno yo estoy aquí encantado es un poco esta disociación del enfoque y el disparo que yo recomiendo que se haga y muchos de los participantes de los cursos que vienen por primera segunda tercera vez o que ya necesitan algunos heights pero no lo hicieron de repente descubren que si yo enfoco en el ojo del pinzón por ejemplo del carbonero de una de estas dos aves y están en paralelo a mí y no modifican su distancia con respecto a mí pues toda la secuencia va a estar nítida porque ellos no se han movido de su sitio yo tampoco y si se mueven pero en paralelo es decir que no se desplazan hacia delante o hacia atrás siguen nítidos entonces es muy interesante en aquellas cámaras que no tengan todos los puntos de enfoque con la misma precisión que suele ser solamente las de gama alta las que lo permiten una cámara de gama media o de gama baja es decir una reflex o una mirrorless que nos cueste por debajo de los 2000 o los 3000 euros lo normal es que solamente el punto central solamente el sensor de enfoque central sea de líneas cruzadas es decir detecte líneas verticales y líneas horizontales solamente ese dicho de otra forma el sensor más preciso el punto de enfoque más preciso de los que puede elegir es el central entonces es interesante poder utilizar ese punto de enfoque ese punto central pero lo voy a enfocar con un botón de forma que cuando reencuadre y apriete el disparador con una ráfaga no vuelva a intentar enfocar ese punto central porque si en el centro de la segunda foto ya me queda el fondo en ese caso la cámara enfocaría en el fondo y toda la escena estaría desenfocada y las fotos subsiguientes también entonces es muy interesante esta disociación del enfoque y el disparo en ese tipo de cámaras de gama media y baja yo ahora tengo una cámara de gama alta desde hace muchísimos años y lo que hago es desplazo con el dedo ahora tengo un sensor hay una especie de sensor que es muy sensible al tacto yo puedo desplazar el punto de enfoque justo en el ojo del ave y sé que todos todos los puntos que yo puedo elegir tienen estos sensores cruzados estos detectores de líneas horizontales y verticales todos dicho de otra forma todos son igual de precisos incluido el del centro y todos los demás aquí sí que tiene sentido que yo desplace y diga pues si este es el sujeto que más me interesa porque siempre va a estar ahí porque no es el que va a saltar pues le enfoco y ahí lo dejo no necesito reenfocar durante esta escena sin necesidad reenfocar si de repente los dos pájaros se elevan en el aire y su disputa dura un poquito más y se intercambian ahí unos cuantos aletazos pero ya vemos de nuevo pues el fondo es decir están los mismos ingredientes pero estamos añadiendo la acción incluso con la patada Bruce Lee esta del final ahora sí que te vas cabreado te voy a dar una patada de estas una karateka y bueno mira como acabó la cosa no te creas tú que acabó ahí en este caso ya el carbonero después de un pequeño forcejeo pues ha quedado fuera de foco como estoy con este punto con el que enfoqué el pinzón y el pinzón no se movió está quieto se ve la nitidez en la cabeza y en parte de la espalda y aquí termino la cosa no llevo la sangre al río pero bueno que no siempre llegan hasta estos límites entonces estas acciones como qué consejos podría dar sobre ellos pues por ejemplo vamos a ubicar los posaderos en paralelo es decir voy a coger una cinta métrica y voy a medir 5,7 metros por poner un caso una vez que calculo con la fórmula el tamaño del sujeto y digo pues esta es la distancia que yo quiero 5,7 metros pues cojo una cinta métrica y digo a 5,71 a 5,7 otro y si voy a poner otro a 5,7 metros de forma que si el ave salta de uno a otro vuela de un posadero a otro para cambiar de posición si yo disparo una ráfaga no necesito ni siquiera enfocar está en la misma distancia transitando en paralelo a mi plano focal bueno pues es una opción para aquellos cámaras que no tienen no sé que tienen un retardo no tienen una forma de enfocar rápida o estos objetivos que no son ultrasonicos que les cuesta mucho mover ese motor de enfoque pues simplemente solo tengo que seguir el movimiento del ave disparando porque no necesito volver a enfocar en el aire al ave esto es un un truco que se utiliza muchísimo aprovechar muy bien los despegues y aterrizajes es decir si el ave va a despegar y tengo la suerte que despega en paralelo a mi pues voy si enfoco el posadero si enfoco en el posadero y el ave salta pues va a estar ahí unos pocos segundos o décimas de segundo que todavía está nítida hasta que modifique su trayectoria y ya no sea paralela porque en algún momento ya se desvía también es interesante utilizar el limitador de distancias de nuestro objetivo en caso de que lo tenga por ejemplo mi 4028 tiene tres posiciones en el limitador de distancias tengo una que me limita de 4-9 metros y medio que es muy útil para aves pequeñitas en high siguientes de 9 y medio a 25 creo recordar que sería para aves más grandes como águilas o buitres esto evita que haga todo el recorrido posible desde los 4 metros hasta infinito entonces le lleva muchísimo menos tiempo encontrar ese enfoque o en el caso de que no pueda hacer enfoque porque haya niebla o muy bajo contraste en la escena o poca luminosidad pues en este caso si pierde ese enfoque tampoco se desplaza hasta infinito se desplaza un poquito hace el tope y vuelve otra vez a buscar enfoque a buscar nitidez bueno configurar bien los modos de seguimiento de seguimiento de foco es decir utilizar el ajuste del seguimiento de enfoque en modo iServo para Canon o tofoco continuo para Nikon o como se quiera que se llame el que utilice el modelo de cámara que vas a utilizar mirar muy bien cuál es el modo de seguimiento inteligente para estos estos desplazamientos del sujeto en el encuadre para que la cámara vaya anticipando el enfoque y logres toda la secuencia nítida y si no estamos acostumbrados a enfocar y tenemos una cámara reflex o mirrorless que lo permitan que tengan un sistema de detección de ojos pues activarlo porque bueno si no estamos acostumbrados no vamos a tener esta destreza para ponerle un punto de enfoque en el ojo y que hace el seguimiento del vuelo y en fin esto requiere de mucha práctica solo para hacernos una idea es como cuando cogemos por primera vez un telescopio unos prismáticos y decimos yo aquí no veo nada no encuentro nada estoy buscando un ave en un árbol y no veo ni el árbol estoy mirando el cielo bueno pues esto lo que hace es que con cierta velocidad con cierta rapidez si la potencia de la batería es la adecuada va a mover nuestro objetivo y va a encontrar ese ojo y va a enfocarlo entonces estas ayudas que traen estas cámaras modernas pues no hay que desestimarlas y sobre todo son bastante precisas y bastante veloces y bastante mejoradas nuestra cámara es de última generación aunque no sea de gama alta y es bien compatible con el objetivo que estamos utilizando y tiene esa fluidez de movimiento adecuado pues es una ayuda importante que no debemos subestimar pero en general pues cuando este ave se ha posado se ha posado no le ha enfocado en el posadero sino él se ha posado le ha enfocado en el ojo ha bebido y cuando va a despegar en ese momento en el que yo intuyo que va a despegar empieza a disparar la primera foto está posada la segunda está posada en la tercera ya decide que despega en la cuarta abrió las alas y levantó la pata en la quinta ya le corté las patas y la cola seguramente o que te vas a ver pero ya tengo esta que es la que me sirve entonces bueno para estas acciones como podemos intuir la cantidad de fotogramas por segundo de fotos por segundo que es capaz de captar la cámara es importante que no sé yo creo que un mínimo de 8 8 10 fotogramas por segundo es ya un óptimo la mía ahora dispara 14 en RAW y más en JPG pero yo creo que ya con 8 se consigue y en tiempos de la diapositiva en tiempos de la Nikon FM2 por ejemplo de la Olympus OM4 y de este Canon AV1 pues en esos tiempos uno pues eso hacía click era un click entonces podías acertar o podías no acertar pero normalmente era que no aún así lo grabamos fotos de acción curiosamente bueno y algunas son seguimientos de enfoque viene el pajarito volando a veces incluso flotan un poco en el aire le dan una nada unas milésimas de segundo pero suficiente como para decir uy aquí te pillo yo y entonces le enfocas y le das a la cámara más opciones que si el movimiento es continuo y constante si se detiene un momento en el aire en un punto estático aleteando pues siempre es más sencillo que si es un movimiento rápido y constante este tipo de fotos las hago enfocando el posadero enfocando el posadero me fijo en la luz y digo uy la valla del fondo ahí no llega al sol esta es la valla de mi parcela con unos cipres y un agarrobo y así que hacen sombra sobre la valla queda negro cuando el sol es así de fuerte y entonces claro como no hay detalle en el fondo pues puedo poner F11 porque no voy a poner F11 o no podría poner F16 si total en el fondo no hay ningún detalle que pueda haber pues lo que consigo es tener más profundidad de campo y si la modifica un poquito su trayectoria por lo menos sé que va a estar la profundidad de campo me va a suplir esa deficiencia de punto de enfoque y como tengo sol pues a un ISO que voy a decir yo 800 puedo poner este ajuste de diafragma tan elevado que corresponde a un diafragma cerrado bastante cerrado no yo aparezco acá solamente para decir que maravilla foto no tengo nada más que abortar si aprendí foto un poco de tu comentario pero si a veces es eso ya está totalmente en el aire normalmente en las fotos de despegue sacas ese momento de estirar el ala y de estirar las patas y de despegar en este caso ya está totalmente en el aire pero claro estoy disparando a un 8 milagros de segundo es imposible que salga movido los milagros no vuelan a esas velocidades perdona lo dijiste ya pero o no pero en este caso estás haciendo seguimiento con el enfoque o dejaste el enfoque en el posadero puse F16 y una velocidad muy alta al liso que me demandara pero que con el sol fuera no suele ser el problema aquí no tengo cristal de espía en mi casa es un cristal de ventana eso si la ventana está casi cerrada la cortina casi corrida hay oscuridad dentro de la casa y si yo me muevo no me detectan o si muevo un poco el objetivo así que me preparé normalmente estas fotos las hago con el cable disparador por no estar ahí como es preenfocando y es todo yo me concentro con la vista en el ave y cuando hace ese gestito de me voy a ir de aquí ya aprieto el disparador y empiezo a ir ta 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 y en la tercera cuarta quinta foto pues despego el ave a veces no despega y lo que haces es que los los buffers los digamos que eso es que los procesadores de la cámara pues se saturan y te dicen bici 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 menos mal que no despega aún y entonces penas a que se descongestione un poco el tráfico de información para que queden libres y poder disparar otra pequeña ráfaga muchas de estas sí son conseguimientos y claro muchas personas no saben lo que es capaz de hacer una cámara de altas prestaciones no lo saben esto es un pajarito que mide 12-13 centímetros es muy chiquitito está estoy en la ventana con el 400 F28 y un tubo de extensión para poder enfocar un poquito más cerca pues lo pequeñito que es para que tenga este tamaño y en cuanto el ave despega del bebedero y se levanta pues un palmo 20-25 centímetros del bebedero ya no está en paralelo a ti ya no sabes dónde está en el espacio es decir o le pones el punto de enfoque en el ojo y aprietas el botón disociado para que enfoque y lo mantienes presionado mientras él se mueve y empiezas a disparar la ráfaga si tienes mala suerte pues cuando levante el ala y la ponga más o menos donde tiene el ojo pues coger a tu punto de enfoque y enfocar a la punta del ala y la cabeza se irá de sitio pero también llega otro momento que la levanta arriba y de nuevo te puede enfocar la cabeza con el ala arriba y todo esto pues muchos reflejos mucha intuición para saber cuándo hay que levantar y bajar el encuadre porque a estas velocidades de obturación cortar parte de la forma es muy sencillo sí, claro te acostumbras como a verlo como te diría yo a cámara lenta te acostumbras con el tiempo pero al principio vamos te pierdes todas las acciones y aquí hay diversas diversas acciones de este pajarito y del macho esta es la hembra las dos de arriba y la de la izquierda es la hembra del verdecillo común y la de la derecha ya se nota que es el macho que es así más bruto más chillando por ahí ¿dónde va? pero todas ellas están hechas con seguimiento de enfoque y pues eso a unas velocidades muy altas y buscando detener esa acción y que esté nítido porque si no está nítido claro pues no se logra lo que yo quería a lo mejor en alguna pues a lo mejor fallas y quedó muy artística pero no me suele pasar a mí esto bueno pues tener mucho ánimo yo creo que el punto de partida es colocar un recipiente con agua pues en la terraza en el ático en el campo en la parcela en donde podamos porque además de atraer la fauna estamos proporcionando ese recurso al medio en el que viven le estás proporcionando pues eso en verano que es una situación si es un clima seco pues ese recurso añadido a la fauna para que pueda prosperar y sobre todo ahora con el cambio climático y que no buscamos allá tan lejos que delante de una ventana delante de en algún lugar del campo que nos permitan poner allí no sé cuatro maderas y una red de camuflaje nos podemos hacer una escondite para para fotografiar ¿sabes? bueno fue más largo de lo que yo quería pero bueno había que decirlo todo no la verdad es que un montón de cosas yo creo que una clase muy completa que seguramente van a agradecer nuestros amigos ahí en en el canal muy sintetizada ¿sabes? que a veces alguien busca los consejos muy concretos no busca que les expliques de dónde salen las cosas hasta dónde llegan sino oiga dígame cuatro cosas que pueda aplicar desde ya sí, claro sí, sí, sí sí bueno está todo esto ampliado en los cursos que tenemos de fauna salen un poco de ahí tenemos varias entregas de estas comentarios con ¿cómo le pusimos el título? comentarios de fotos comentadas o una foto no, fotos comentadas sí, sí así que vamos aplicando vamos mirando imágenes sacando algunas conclusiones de distintas situaciones sí, sí eso es en este curso último recuerdo que hicimos cinco cinco powerpoints muy extensos con fotos de ejemplo y luego esas claves de técnica composición de la situación de la circunstancia en este fin de semana te vimos a ti porque puse la de los pelícanos que estamos ahí haciendo ¿te acuerdas? sí, sí sí, me acuerdo y puse este ejemplo de lo primero es pare, no salto del vehículo es aquí y ahora si lo has visto tienes que parar y hacerlo porque si no en tu cabeza eso es una tortura tienes que cuando ves una foto para si la haces o te torturará el resto de tu vida y luego lo siguiente es agotar esas posibilidades en un tiempo razonable en el mínimo que te sea posible intentar hacer detalles vuelos grupos cuanto más mejor hasta que tienes la sensación de que has agotado y que por más tiempo que estés allí no vas a poder hacer nada distinto y en ese caso pues ya abandonas pues estas fotos comentadas yo las encuentro de mucha utilidad a la gente le gustó a los participantes le gustó mucho saber si la foto es de high no es de high condiciones de luz cómo te anticipas a la acción a este tipo de cuestiones sí, sí yo lo encuentro súper interesante también es una aplicación un poco práctica al final de todos estos contenidos que vemos que yo creo que nos lleva a terreno a distintas situaciones para poder tener algunas ideas para si nos enfrentamos a eso digamos a resolver si surgen los matices bueno amigos yo creo que ya hemos entregado bastante por el día de hoy todavía por ahí tenemos otra charla todavía así que sigan atentos al canal déjennos un comentario abajo aprovechen ir a casalafoto.com y aprovechen este descuento que tenemos por la suscripción anual los que quieran profundizar un poquitito en la materia porque hay muchas más cosas que hablar de fotografía de fauna aquí ya hablamos algunos conceptos que son quizás más avanzados que para una persona que está recién partiendo necesita unos cimientos para poder procesarlos bien en fin pero creo que hay mucho rollo por sacar mucha tela por cortar porque dicen mucha tela allá en España es mucha materia mucho material mucho trabajo siempre lo escucho es una palabra muy común y aquí no la ocupamos fíjate que en algunas traducciones algunos idiomas tela se traduce directamente por material cuando hablas de material fíjate material textil que podría decir la segunda palabra si dices solo material muchos ya entienden que es tela fíjate vaya tela sí y además me enteré que tú aún no sabías sí tú que nos escuchas que no sabías que hay un botón ahí de me gusta ahí bajo el canal eso hay que darle y luego te puedes suscribir y entonces pues tienes todos los vídeos ahí agrupados te aparecen todos cuando entras al canal y puedes decir ah hoy me voy a ver algo de macro o algo de este otro bueno me quitaron me quitaron mis líneas así que no tengo nada más que decir vale pues nada fantástico nos vemos pronto bueno amigo esta ilusión que les dejábamos al final para seguir avanzando seguir fotografiando vale un abrazo a ti un abrazo a todos quienes nos siguen y nos reencontramos pronto hasta la próxima chao un abrazo a ti